Este video se ha convertido en lo más comentado esta semana en Tucumán. Muestra a una camioneta de la dirección de tránsito de la municipalidad en pleno secuestro de una parrilla encendida llena de pollos. El operativo se realizó en Suipacha y San Juan, donde dos jóvenes vendían al público hasta la semana pasada. Según el organismo municipal, no cumplían con las normas y por eso procedieron al secuestro de los elementos de trabajo. Sin embargo, desde la familia de los jóvenes salieron en defensa de quienes atendían este emprendimiento. Ellos han declarado que mi hijo tiraba todos los carbones prendidos en la calle, que arruinaron la vereda porque dejaban todo sucio, todo con ceniza, y eso no es verdad, porque yo soy una persona que todos los días he estado con él desde el primer momento de esto. A men de esto, él cuando comenzó con esta venta, estaba un hermano mío, el cual blanqueó toda la esquina, sacó los pastos y se la mantenía limpia, impecable a la esquina todos los días. En las imágenes se ve al móvil de tránsito número 3, volviendo las calles de la ciudad con un agente a bordo de la caja del vehículo. En un momento se produce un cruce verbal con quien conducía la camioneta. La familia de los vendedores anunciaron que van a apelar el procedimiento que fue captado por una cámara de un teléfono celular. Si mi hijo está de acuerdo, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer porque ellos en ningún momento han llegado a decir, como ellos han dicho que dos veces lo habían advertido a mi hijo, eso es mentira, le digo más, cuando han llegado, han llegado como si fuera que iban a buscar unos delincuentes, más o menos. Han ido en dos camionetas. Se han bajado uno, se paró a la par de mi hijo con la cachimporra, el otro policía se paró a la par de mi sobrino empuñando la pistola. Ahora, no si no están levantando unos delincuentes, sino pregunten en el barrio a ver qué es lo que opina la gente de los chicos.